Buenos días y buenas noches y bienvenidos a mi canal, soy PisoFull Yo les traigo un nuevo vídeo de Dragon P6, los Reinos Monéticos En el vídeo anterior nos habíamos quedado en el que el príncipe de Lagunia se nos había unido Así que ahora tenemos que ir a hacer unas pruebas o algo así Teníamos que ir al sur si no recuerdo mal No recuerdo mal, a ver, vamos a oír, porque no tengo ganas de pelear con estos de aquí Vale, a ver, aquí es Empresados eh, tendría que comprar algo bendito o algo, a ver Vale, ya estamos en la cueva Eh, como parece que el príncipe de Lagarde ha desaparecido Que cabrón, ha huido Bueno, a ver Vamos a acabar con esto El tornado No afecta a todos tío Es que... Atacar... Y mi nexilo creo que no Vale... Danza... Incendio Que con cuidado eh No... Me mata la mentira tío A ver... Minipulación... Y... Vale... 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 Ahí está... Perfecto... Yo quiero subir de nivel a... A mis... A mis personajes... Vale... ¿Es por aquí? No... Vale... Vamos a luchar... Vamos a luchar... Joder... Estos monstruos son fuertes eh... Aquí ya el nivel ha aumentado un poco... Ok... Derrotados... A ver por aquí que hay... Vale... Vamos a por el cofre de allí... A ver qué es... Pues aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Metalización... What? He hecho crítico y todo... Y no sé... Ahora... Hay que pasar varios turnos... Vamos a por el cofre de aquí... A ver qué es... Un látigo de cadena... Cosa que no utilizo... Cosa que no utilizo... ¿Puedo huir? ¿En serio? No... Vencía... Joder... La duración... Vale... Incendio... Venga muérete ya... Joder... Ya me han matado mentiras... Tío... No me ha querido ir a Francis... Que creo que se... Vale... Sí... Vale... Vamos a hacer... Eh... Mis... Curación total... Vale... Vale... Ahí hay un monstruo... Nada... Vale... Ahí hay un monstruo... No sé si hay que... Podría huir... No... No me dejan huir... No... No me dejan huir... Vamos a hacer... Tornado... Y... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Ataque inyo... A la armadura... A la mierda... A la mierda... Ok... Oh bien... El nivel de guerrero... Quizá aumenta... Quizá... El nivel de matar... Vale... Mato... Mato... Prueba... Que debes pasar la prueba... Ya que pasara... Sin probar su valía... Prueba... Debes pasar la prueba... Es un monstruo... Normal... Pero supongo que estará chetao... Y esas cosas... Vale... Vamos a hacer... Doblar... Multifortalecimiento... Y ataque inyo... Como resulta... Vale... 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 Utiliza ataques mágicos... Tosi-tosi-tosi-tus... A ver... Qué te puedo hacer... Puff... No hace que las armas no muertos desaparecen en un tipo monáctico... ... NeIZFRICPulación... Ticco... No... Cuidado conmiéndolos... No... Lo que quiero es... Bueno... Otra vez... Pues atacar... Y ataque inyo... Ah, no le ha afectado el fuego a esta cosa. Vale, pues tendré que hacer tornado con Francis y atacar normal. Ah, me ha hecho... Ah, me ha hecho... Tengo a Evanisto confuso, tío. Se ataca a sí mismo. El incendio... No, tampoco quita mucha vida. ¡Por fin! El nivel de arte demasiado de Evanisto aumenta, Evanisto alcanza el nivel de Maltex. Patada giratoria. Ahora que vamos a hacer curación total. Vale. Pero ahora tengo que ir a por el... Por el príncipe... Creo que tenía que ir a por el príncipe, sin más no recuerdo. Vamos a ir a por el príncipe. 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 Venga ya, tía. Venga ya, tía. Venga ya, tía. Vamos a ir a por el príncipe. Vamos a ir a por el príncipe. Vamos a ir a por el príncipe. Vamos a ir a por el príncipe... Vamos a ir a por el príncipe. Vamos a ir a��ar a la derecha. No es nada. Acá comenzó a ir a admitting varia. Vamos a ir a mild wакс, o lo vas a ir, anox... ¿Qué es lo que? al menos no chica tanta vida todo joder Olar... Tengo que acabar ya, joder... No sabía que se han regenerado las pruebas... No se puede... Hola, Demacia... Vamos a hacer otra vez un momento... Ooooo... Ooooo... Vamos a hacer una curación... A ella mismo... ¡Oh, bien! Por fin, joder... Lo que ha costado, bueno, vamos a seguir adelante, y au. Yo leí que había que ir a por el trínsite, pero bueno. Vamos a continuar y eso. Una botonante viene del otro lado de la puerta y retumba por la cueva. ¿Hay entre vosotros alguien por cuyas venas fluya la sangre real de Lagunia? Si tú hay que digas un hombre. Decid y decirse nombre. Ni una gota de sangre real de Lagunia fluye por tu sangre. ¡Báchate de aquí! No me jodas, no me jodas. Vamos a hacer... Ah, mira, ahora tengo a todas asignatorias. Es que no quiero utilizar puntos de magia porque... Joder, es que Francis, tío, hace mucha ayuda. A ver, ¿no me dicen nada o qué? No me dicen nada... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Tendré que volver a luchar contra él y es un rollo volverlo a luchar contra él. Vale, ahora vuelvo. Vale, ya estoy aquí. Ya he derrotado la primera prueba. Lo que había que hacer era ir al pueblito que está cerca del castillo de Lagunia. El que se llama Lagunia, creo. El pueblito de Lagunia. Y tenéis que ir a la casita izquierda superior. Yendo a esa casita encontraréis al príncipe escondido en una montaña de paja. Vale, entonces lo cogéis, venís a la cueva, hacéis la prueba, derrotáis al monstruo. Y ahora que lo he derrotado, parece ser que el príncipe se ha escondido y tenemos que ir a por él otra vez. Porque es un cobarde. Un cobarde. Un cobarde. Un cobarde que no lo tiene para ganar. Vale, entonces hemos que ir aquí desde el de Y. Oye, no creerías ancho yo que había huido, ¿verdad? Ni pensarlo. No, solo estaba adoptando una retirada táctica y dejándote a ti el combate. Sabía que te sentirías fatal si me ocurría algo, así que preferías arparadarme. Bueno, aquí sale. Vamos adelante, ya vamos. Rito de protección real, ¿no? El maldito seas. A ver. Oh, no me he curado, mierda. No, 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 no. Para la giratoria... Una execuración. Y... Buf. No, 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 no. Vale, a ver, en esto no lo han dotado, menos mal. Joder. Oh, alguien sube de nivel. ¿Quién sube de nivel? Francis. Al nivel 24. Muy bien. Creo que Francis ha subido del todo... A... Digo de su clase de... 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 De vocación. De clase de vocación. Vale, unas árbolas... Estoy un poco artigo ya de los monstruos, eh. Vamos a ver. Sí. No. Pesaos, por favor. Venga. Gol prequisito. Uno de vida. Tres de vida. Tres de vida. No, no. Tres de vida. Tres de vida. Tres de vida. Me roban dos... Dos puntos de puntos mágicos. Tres de vida. Vale. A pastar. Un abustorante viene dotado por el tronco por la tuya. Hay entre vosotros dos años, y por cuyas venas coluye a la sangre real de Lagunia, si lo hay que diga su nombre. Me llamo Lagarde, hijo de Lagariel Y heredero del trono de Lagunia Muy bien, podéis pasar Antes que nada voy a curarme Que no me fío ni un pelo Un saludo y escaleras, ¿no? No Bien, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Un cofre chulo Aquí no Ahí hay un cofre No me dejes que si no hay cofre A ver Vamos a por el cofre Espero que no sea un cofre de trampa Porque si no, UD Vámonos, vámonos No, tío Es que estos son los peores, macho Venga, va Vás mafia, por favor Más mafia Patada sedatoria Más curación Vamos a hacer sueños Ah, ninguno se duerme, ¿no? Ya está, mi tía muerta Ya está, mi tía muerta No, socúrate, Francis, curate Que si no Incendio Venga, alguien sube de nivel Alguien sube de nivel Grisar, sube de nivel Bueno, ya tengo que resucitar a Mencia Ok, y orientar el cribriche podés No vuelve a la vida 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 ¡Hostia! Pero ahora, macho Lo que pasa es que ahora tengo que volver a curar Y me estoy quedando sin pepís Venga A ver que hay dentro de este cofre Oh, una mini medalla, que bien Venga, vamos a poner la segunda prueba O quien esté por ahí Por favor, dejadme huir Gracias Vale, por ahí no hay nada Tenemos que ir por aquí Uh, luego Vamos a por este Tu cuya sangre es regial Tu cuya sangre es regia Lucha contra mi para probar tus valores Debes pasar la prueba Vamos a ver cuál es la segunda prueba Vamos a ver Tablar Ehh Vamos a hacer esto y Multiforta de cimiento Claro, esto tenía la pinta de Vale No quiero utilizar pms con Francis Porque Pues porque no tiene Bueno, mientras siga atacando a Grisal no pasa nada Ahora va a explotación No Voy a hacerle una miniculación Hola, hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tiene que vaciar a Grisal Seguimos atacando Y atacando Atacar Doblar Atacar Tiene que vaciar Uy, ese ataque vas a hacerme No me gusta Vale Vamos a hacer ataque Vale Vamos a hacer ataque A que me he dado cuenta Y aquí ya no tiene vida Tiene un rebote Tiene un rebote No lo sabía Joder, sí que cuesta Venga Atacar 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 Guau, por fin Ya se ha costado, eh Ha costado la vida aquí Gencia sube de nivel Aumenta ilusionista Incendio Te da regreso Vaya, vaya Habéis demostrado ser dignos oponentes Puedo ir a pasar ¿Cómo? Parece que el ticero lagarte ha desaparecido Pues como siempre Como Peniculación ¿Dónde estará? Ahí está Vale Bueno, con todo esto Os puedo ir Son bastante lentos Vale ¿Por dónde se baja? Por aquí Eh, tú Ven para acá Lo voy a explicar yo Lo voy a explicar yo Cómo estaría tu padre Así que la jefe Que puso mi padre en voz Estaba justificada Ninguno de los desgraciados Valdés De laguna Fue capaz de espontarme Estadana Dentro de la cueva Bueno, has ganado Se acabó de estar Vamos, que sale Solo nos está probando O algo A ver ¿Esto qué crees? No Uy No Vamos a la tercera prueba Que si no A ver Ediondo Ediondo Vamos a la puerta Una voz talante Bla 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 Me llamo lagarte Hijo de lagariel Esta vez ha cambiado Ah, venga Aquí tenemos a un Un monstruo Por aquí no sé lo que hay Uh, otros cofres Adiós ¿Me quedas de un cofre? Joder, en serio Rudy Man Vamos a cerrar la Tenga, tenga Vale Cofre de simiente De agilidad A ver Una minimidad Ya, bien Este será otro cofre Tanto Oh no Es un pecho de hierro Que vamos a ver Hostia Ahora que lo pienso Tengo el báculo De la ira Divina Dendertez 89 Vamos a dárselo A dárselo Si, anulio de oro No A ver Transferir 115, 108 122 Y 115 Nada La gane Pues bueno Ya tocaría la última prueba ¿No? Vamos allá Bueno, ande Si estos me dejan ahora pasar Gracias Ok Prueba de pasar la prueba Lo voy a hacer Es regía Pucha contra mí Blablabla Vamos allá Oh mira Ese es un poca Córnio De estos Blablabla A ver No, que lo haga Que lo haga mentira Que no se ha gastado Nada Que me ha muerto dos veces Oh, que dice Tiene multilebilitación Hmm Ande Ostemos Solos ¿Cabrón? Tiene multilebilitación Me ataca Vale Vamos a hacer Semicuración Amnistía Ah mentira no por favor Voy a tener que hacer multi fortalecimiento Mini rebote Vale Ahora lo tengo subido Atacar y ataque y kill Ah no, que tiene rebote Me cago en la hostia Joder, no me acordaba que tenía el mini rebote Atacar... Claro, porque me ha hecho Multilibritación Así que sin curación Me ha eliminado Bueno, al menos no me ha atacado A hablar A atacar y a matar Multilibritación Este va a ser más difícil Este va a ser más difícil ¿No? Un operación A ver, listo No estoy en falta de jugo Oh, bien No lo he pasado No lo he pasado No lo he pasado No lo habéis demostrado No lo habéis demostrado Ahora deberíamos poner unas puertas delante de nosotros Yo, como he dicho Yo, como he dicho Me llamo Lagarde, hijo de Lagariel Y le he dado el trono de Lagunia Vale Oh Ojo Ya hemos llegado Vamos allá Oh, le he dado el trono de Lagunia Has probado tu valida Bueno, he tenido algo de ayuda Pero sigue, sigue Jeje Es claro Ha llegado un momento Que comienza el trito de purificación De la camina hacia la cascada A ver si me están enterando Si ves que me pasé dentro de esa... No hay otra forma de hacer esto No hay otra forma Ay, supongo que no tengo atención Después de todo Hemos llegado aquí Bueno, lo he dicho antes Y seguro que volveré a decir ¿Quién querría ser príncipe? Ah, está helada ¿Es que quieres matarme? ¿Cuánto rato tengo que estar aquí? Vale, esto debería de los dos bastar Maldito terminado Ha sido purificado Vamos, ya puedo salir del agua De verdad Tiene que estar tan fría Está congelado Has pasado el rito por decir un irreal Como prueba de tu paso Da la deuda adulta Déjame enterarte esto ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Recibe la prueba de paso Jeje Príncipe Lagarde Has demostrado ser merecedor De ascender al trono de Laguna Ya puedes volver con la cabeza bien alta Lo tendrás que decirlo dos veces Vamos, quizás Esa cosa ha sido muy divertida Pero mi rey no me espera Aunque creo que me he quedado Como un cabrán vano Tal vez tengas que arrastrarme A esta casa Vale A ver ¿Puedo hacer Teleguida? No Teleguida lo tiene ella Vamos aquí Ahora tenemos que volver al Castellico Castellico bonito Estos no son nada Para mi body Estos no son nada Ya estamos aquí Que rápido es Toda la Teleguida Es muy útil Es muy útil Vamos a ver al rey El rey Esto ya está Padre he vuelto ¿Y cómo fue? ¿Y cómo te fue? Hace faltado algo más Hace faltado algo más Una cueva lobrega y un puñado de monstruos Para intentar El príncipe de Lagunia Me ha pasado tan bien Que he traído Un recuerdo He aquí la prueba de pasos Pero es mentiroso Es muy útil Caramba Se ha hecho muy feliz a tu viejo padre Ejiste tuyo Uy Hijo mío Estás más que preparado Para seguir mis pasos Eres un digno heredador De la Lagunia De hecho no veo Por qué tendríamos que estar Si te sientes preparado Puedes suiciderme ahora mismo Vale Por favor No nos apresione A lo mejor tengo mucho que aprender Al empezar tengo que ponerme el día Con entrenamiento con armas Mi queridísimo David tiene mucha razón Aún no es un buen momento Para que mis bichitos Tientan Tienes razón, me estoy precipitando, todavía tengo asuntos de gobierno que resolver antes de entregar las riendas al joven Lagi. En esos momentos así sólo cabe hacer una cosa, celebrar un jastuoso banquete acertado con corga y jarana. Grisar, confío en que vos y vuestros campañes tenéis con nosotros. Consejero, guardias, quiero un banquete y lo quiero ya. Enseguida, Majestad. Venga, vamos a celebrarlo por todo alto. Wifi. Esta noche se celebró un santuoso banquete en honor del príncipe Lagarde de la Goya. ¿Dónde está la comida? Felicidades, felicidades, príncipe, por haber pasado la prueba. Pero ha sido... llegó el alba. El rey Lagariel ha preparado una muestra de su graditud. Desea que os reunáis con él cuanto antes. Bueno, vamos a ver a nuestro querido rey de Lagonia. Lagonia, hola. Me das de venena. Muchísimas gracias a... Me das que me das. Quizás vuestros compañeros y hijos habéis cubierto todas mis vehículos. Por fin, mi hijo ha dejado adaptar sus días de emprendizos y blogueras y es capaz de cuidar de sí mismo. Con la vergüenza por vuestra dedicación. En el santo hoyo tenemos guardadas unas riquezas reales. Al saltaré al pensar que podéis haberos llevado algunas... Que podéis... Al pensar que podéis haberos llevado... Eh... sí. Admiro vuestra honradez. En mi loca juventud yo había hecho lo mismo. En fin, el tesoro de desacuerdos pertenece por completo. Podéis ir a poner otras cosas. La contrapresión de que os resultará útil. Hablo en nombre de todo el reino de Lagonia cuando os agradezco vuestros opuestos. Seréis bienvenidos aquí siempre que queráis volver a vernos. Sé que el principio de Lagarde estará encantado de veros. Un momento, casi se me ha ido de una cosa. Quizás de... Oh, la llave mágica. Guay. Sí. Para poder abrir... Con esta llave podéis abrir puertas que normalmente sólo puede abrir la verdadera. Veréis. Se puede usar en la cueva que hay al sur. Además de otros... en otros lugares. Si la memoria no me engaña hay un pequeño santuario al sur del sur. En realidad más que un santuario es una especie de poca. Lo caso es que creo que allí podéis probar la nueva llave mágica. Porque soy mucha suerte en vuestra emisión de descubrimiento personal. Ojalá hoy pudiera acompañaros. Habéis ayudado a mi hijo a dar un gran paso hacia su destino. Siempre tendéis mi gratitud. Bueno, pues ya tenemos un gran aliado. Vale. Eh... Pude abrir esto. No pasa nada. Vaya. Necesito la mema extra. No, como juro no. Quiero objetos. Llave mágica. Vamos a ponerla en la bolsa. Vale. Eh... A ver... ...Pues no. Transferir a la bolsa. Transferir a la bolsa. Transferir a la bolsa. Transferir a la bolsa. Vale, ya está. Creo que se podía hacer una cosa antes de nada, antes de terminar el vídeo. Que era que se podía ir por aquí... Eh, ¿qué pasa? Quizás creo que he dado bastante trabajo a ti y a tus compañeros, pero mis días de los compañeros han quedado todas las tíneas, como si te crees que... Sí. No me hagas, pero tienes razón naturalmente, hay una cosa que te digo que siempre serás bienvenido a los tíneas. Vale, aquí puedo abrir la puerta ya. Eh, ¿qué hay aquí? ¿Una mini medalla? He conseguido muchas mini medallas en dos vídeos. A ver, por aquí hay nada. Aquí se puede hablar con este, eh. ¡Salud! Si para tener viajes de YouTube y la llave mágica me ha dado igual, pero hay un cabal que me dispuesto por hacer recorrer muchas ceboas para conseguirme encerrarse bien los tínicos de la uña. ¿Y qué haces de encerra como a un malincuente común y a esta espalda desolgada aparente tribunal? Puede ser que veo que miráis con sospecha, como bajad la mano a los robos, por lo único que quisiera poner a través del vídeo de mis no del todo escasas igualidades, de valor y claro, como agravidería. El cabalguero está aquí con la galanza de luchar contra el príncipe de la guardia, la uña y demostrar mi valía. Pero no puedo ser coaguladamente, ahora en el principio me importa mucho. Por mi que se, defienda solito. Vaya, porque al coagular no sabéis quién puede estar intentando mi valor de la vida, ¿no? Ah, sí, aquí mismo. Me sentí muy raro luchar a vuestro lado. Y creo que en el caso con 3 se siente lo mismo. Me ha coagulado al vecino de la palanca. Y ya tenemos un nuevo compañero, que exactamente no sé si puede tener una vocación, porque como es un monstruo no sé exactamente. Esperaré después de los nudos de los costillos. Adiós. El ciclo se dirige hacia el carromato del exterior. A ver... Atributo. Aquí tenemos a ciclo. Oh, es nivel 1, no jodas. Bueno. Me miraré a la guía a ver más o menos si sirve de mucho, si es grave o como es para ver. Vale. Lo voy a dejar por aquí mismo. Y en el próximo capítulo nos iremos al suroeste. Que nos dijo el rey que teníamos que probar la llave y eso. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo de Krysatú. Adiós. Adiós.